¡Qué bueno que están con nosotros en EN Meridiano! Por EN Televisión, el comentario ponderado de las informaciones más importantes que ha caecido hasta el momento. Don Leo Viedo. Bueno, muy buenas tardes. Hoy es viernes. Feliz viernes para todos. Y en el caso tuyo sé que estás bien. Bien. Entonces, para la gente que ya está por almorzar, buen provecho. Y los que vienen, que van a tener esa gran oportunidad, muy interesante. Hoy es el fin de semana de trabajo, aunque nosotros mañana tenemos compromiso. Sí, sí. Mañana tenemos un compromiso desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sábado de la Super 7, que se ha convertido en un toque de queda. Y una presencia importantísima. Cuando abrimos los teléfonos, la gente no nos deja hablar. Así es. Y a veces, antes de tiempo, empiezas a llamar. Correcto. Bueno, pero qué bien. Uno se siente bien. Vale la pena levantarse temprano cuando uno sabe que tiene receptividad del público. Igual que en el meridiano, que un toque de queda. Así lo es. Así lo es. Bueno, a propósito del día de hoy. Ayer nosotros comenzamos con una noticia que no nos gusta. Triste por las consecuencias de ese accidente que se produjo en el este. Y hoy, esa noticia que ayer era en desarrollo. Hoy tenemos más información. Y sobre todo delicada. Evidentemente que hubo una reacción de parte del gobierno. El presidente de la república llamó. El ministro de turismo estuvo presente en los centros de salud. Hubo una reacción del comité de emergencia. Sin embargo, aparecen las falencias. Entre ellas, que probablemente se estaba pensando que había sido un hecho excusable para fines de lo que es el conductor. Y a través de una enfermera de origen chileno. ¿Chilena? No, por ahí se ve que fue una imprudencia del chofer. Exacto. Claramente. Ella comenzó a revelar lo que el chofer iba a muy alta velocidad. Y que justamente esa falla que en tal caso pasa a lo criminal. Porque evidentemente tú transportando una cantidad tan importante de turistas, de pasajeros, de donde fueran. Y esa velocidad es pecaminosa. Y por lo tanto, entonces el hecho de que resultados se han producido. Ayer se creía que habían sido tres, todavía hay reportes. Pero evidentemente los formales de dos accidentados. Pero yo no estaba enterado. Y uno se ha dado cuenta hoy que partes de los turistas, algunos perdieron, han tenido amputaciones. Bueno. De brazos y piernas. Mira, lo bueno de las imágenes, las cámaras, los videos de la gente que captan muchos hechos. Porque ya a la chilena que estaba dando declaraciones, ya se le estaba tildando de loca vieja, que estaba inventando. Tratando de defender al chofer que originalmente lo que dijo fue que tratando de evitar chocar con alguien, maniobró y eso provocó que tuviese el accidente. Ahí se ve claramente que fue un manejo temerario. Que repitan por favor la imagen, para que se vea claramente que fue un manejo temerario. No se puede doblar una curva a esa velocidad y mucho menos un vehículo tan grande. Así que uno espera, porque hay que, primero, aquí hay que seguir trabajando el tema del manejo temerario. Hay que disminuir a como dé lugar los accidentes de tránsito. Una persona que maneja así es una persona que está provocando un hecho trágico como acaba de ocurrir. Dos personas muertas, varias mutiladas. Y lo lamentable, no porque el turista sea más importante o el extranjero sea más importante que el dominicano, sino lamentable por el hecho de que eso afecta la imagen de nosotros en el área del turismo que todo el mundo sabe que es el sector más importante de la República Dominicana en materia económica. Y en consecuencia, todo actor del sector turístico tiene que actuar con la prudencia y ofertar la mayor calidad en el servicio. Todas esas personas que están ahí, que vinieron a disfrutar, luego de pasar esta experiencia, ¿qué van a hacer ellos? Se van, no vuelven más, ¿y qué van a contar en sus países? A sus amigos, a sus familiares, en las redes. Es bueno que en la República Dominicana el servicio de autobús, lo que es un servicio de locos, un servicio de suicidas. Entonces yo espero que haya una consecuencia. No solamente para el chofer, incluso hasta para la empresa. Debería de haber alguna sanción ejemplar para que las cosas empiecen a hacerse bien, porque no puede ser, no puede ser. Es el criterio que se ha estado manejando en materia de opinión de la gente que tiene dominio del tema automovilístico y la conducción. También apareció el dato de que la enfermera chilena llamó al 911 y el resultado es que había tres ambulancias en la zona y de las tres, dos estaban ocupadas. De manera que ahí nos hace el reflejo de que en materia de capacidad de respuesta en la República Dominicana, en una zona tan importante, esta imprevisión y las limitaciones que se han producido, porque hay que reconocer que en la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina y el PLD se le prestó un cuidado extremo al tema de... Yo tuve una experiencia de un accidente, yo me parqué, abrí la puerta, y un motorista se me estrelló. Yo no había llamado bien y ya el 911 estaba ahí. Yo no había llamado bien, no había cerrado, no había colgado y ya el 911 estaba ahí. O sea, un servicio eficiente. Ahora es o que no hay ambulancias o que no llega. Que llegan tarde. Entonces, en una zona de tantos compromisos para la República Dominicana... Recuérdate lo del accidente del CAP, del niño que se ahogó en el CAP, que se llamó. En el CAI, ese. Ok. Sí. El tema que llamaron al 911. Recuérdate la narrativa que leí. Y no apareció nunca el 911. Y por eso fue el que decidieron llevárselo en un taxi. Que no debió irse en taxi. Nunca. Y mucho menos se llama una entidad del Estado a pedir una emergencia de una querella de un niño. El 911 no llegó nunca. Y los reportes son varios. Recuérdate el caso del chino que fue asesinado por la Dominicana. En el caso de ese niño, verdad, si ese niño quiso que se llegue al 911 y les da los primeros auxilios ahí, ahí en el propio CAI. Que dicho sea de paso que en el hospital trataron de dárselo, pero no hubo tiempo. No, pero ya llegó. Entonces, para justificar tu planteamiento, si se lo dan de inmediato, pudo haberse salvado. Y son varios casos, varios testimonios que se han producido. Ahora ha ingresado el señor del comité de emergencia al área especializada. O sea, a dar apoyo. Y hay otras personas que han sido dedicadas y vimos que el gobierno adquirió una cantidad importante de vehículos. Pero en definitiva, los resultados es que en esta gestión, a dos años de gobierno, pasada la otra administración, ha habido un vuelco en baja calidad de ese servicio. Y qué lamentable que este accidente haya estropeado la imagen nacional y todo el esfuerzo de la gestión gubernamental a propósito de los temas que tenemos en desarrollo. Bueno, y por eso tenemos que ir a la pausa, pero rápidamente reiteramos que hay un plan del INTRAN y yo pienso que ese plan debe ser llevado a cabo, ejecutado, con el apoyo del gobierno y de la sociedad dominicana para que disminuyamos a la mínima impresión los accidentes de tránsito. Vamos a la pausa.